qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en su canal chico el día de hoy te voy a enseñar por fin a cómo poder transferir dinero de tu número de celular por yape a un contacto que tiene plin muy bien esto recién se ha implementado hoy miércoles 26 de abril así que te voy a explicar paso a paso para que puedas conocer cómo poder justamente yapear a un número de celular que esté afiliado a plin entonces lo que vamos a hacer a continuación es recomendarte que actualices tu aplicación de yape la última actualización que tengas por favor revisa o visita en play store y fíjate que tengas la última actualización una vez que tengas la última actualización vas a tener que ingresar a tu aplicativo yape vas a tener que colocar tu número o tu clave de seis dígitos muy bien lo vas a colocar y una vez vas a tener que obviamente ingresar a la parte donde vas a poder ver todos tus movimientos no los últimos movimientos en esta aplicación de yape no hay una opción específica en los comandos o en la barra de acá superior en donde te indica transfiere dinero de yape a plin no lo hay lo que tú tienes que hacer es mediante un yapeo normal seleccionar una opción adicional que te va a poder permitir trasladar este dinero transferir este dinero de yape a plin entonces lo que tú vas a hacer es darle clic en la opción de yapear en este caso clic o lo o señalas o seleccionas la opción yapear y te va a salir obviamente tu lista de contactos en este caso yo he seleccionado un contacto en específico pero mucha atención acá acá hay dos posibilidades que están dándose y algunos usuarios me han estado comentando yo tengo la aplicación de yape actualizada no hay ninguna actualización pendiente ya lo tengo entonces qué sucede a alguno le está saliendo esta opción en donde tú puedes colocar la opción de yapear o puedes colocar otros bancos muy bien en mi caso a mí me ha salido la opción otros bancos que esta es justamente la opción que yo te estaba indicando que te permite poder yapear a un número plin muy bien pero qué sucede con los que no tienen esta opción y decirle sigue apareciendo solo yapear solamente tienen que esperar porque esta implementación es de manera progresiva así que en el transcurso de las horas visita o revisa de nuevo tu aplicación de yape y vas a poder verificar que ya te va a salir la opción de otros bancos solamente tener paciencia muy bien entonces en este caso tú seleccionas tu contacto y en este en este caso práctico estoy queriendo yapear cinco solos muy bien entonces lo que yo voy a hacer es darle en la opción de otros bancos muy importante yo le doy en la opción de otros bancos y me va a salir esta opción no vas a yapear a un número de plin con tú le das en la opción de otros bancos te va a permitir seleccionar como destino el contacto que tiene afiliado su número a plin entonces en este caso me pregunta vas a yapear a tal contacto el monto cinco soles destino plin tú le vas a dar en confirmar ya pero muy bien siempre te va a preguntar antes de duda de tú darle confirmar si deseas yapear este monto a un número plin entonces tú le das de manera segura confirmar yapeo y te va a salir este voucher número de celular destino plin número de la operación en el destino es lo importante que acá te especifica como vuelvo a repetir plin muy bien entonces una vez que tú ya yapeaste a este número plin vas a poder verificar que el contacto le va a llegar también una constancia de un de un abono de plin muy bien va a salir el número de la transferencia perdón el número de la operación la cuenta de destino el tipo de operación envió por plin acá va a parecer como si hubiera sido un plin de plin a plin ok pero lo que tú has hecho ha sido un yapeo a plin te va a salir la fecha 26 de abril 10 de la mañana con seis minutos igualmente acá 26 de abril 10 de la mañana con seis minutos muy bien así fácil y sencillo es para poder transferir dinero de yape a plin viceversa aún no he podido hacerlo de plin a yape todavía no me permite a pesar de que he tenido la actualización de mi banca de scotia bank que yo trabajo con este banco para poder realizar los los primeos como se hice pero todavía no me permite pero una vez que se pueda realizar también de plin a yape voy a estar haciendo otro vídeo para poder explicarles a detalle antes de despedirme por favor les invito a suscribirse a mi canal de youtube ya somos 94 mil suscriptores estamos muy poco literalmente muy poco de llegar a la meta de los 100 mil suscriptores muchas gracias por su apoyo y nos estaremos viendo en un próximo vídeo cuídense mucho chau chau